Nosotros somos un restaurante de comida americana y mexicana, estamos ubicados en Zapatempo y nuestro concepto es la música, tratamos de llevar la música a cada uno de nuestros platillos y ahorita estamos empezando a preocuparnos un poquito más por nuestra huella en el mundo entonces decidimos implementar los paneles solares y los paneles solares. Aquí en el restaurante tenemos, como en todos los restaurantes, de repente tenemos que utilizar el agua caliente para lavar los trastes y estoy muy contento por el apoyo que hemos recibido para la adquisición de los paneles solares también nos decidimos por el orientador solar y pues bueno, esta decisión fue para recibir el apoyo económico en cuanto al consumo, pagar menos y estar también en cooperación con el ambiente. En cuanto a los paneles solares, nosotros teníamos un consumo bimestral aproximadamente de 6 mil pesos y después de implementar los paneles, el pago estimado es de 180 pesos al bimestral y en cuanto al calentador, es un ahorro aproximado del 70% del consumo actual de gas. Desde el principio que pedimos apoyo, asesoramiento, nos mandaron todos los sistemas nos asesoraron en todo lo que estaba a su alcance y realmente por esta parte de Seleco estamos muy contentos después nos mandaron a varios proveedores, nos entrevistamos con ellos, escogimos la mejor opción y ya una vez en cuanto a los paneles, nos dieron costos, nos dieron las características de cada uno nos decidimos por la que nosotros consideramos mejor para lo que necesitamos y después de ahí, volviendo a los calentadores solares, nos mandaron también a un proveedor varias opciones, también decidimos por la mejor que es la híbrida para lo que nosotros requerimos y los trabajadores excelentes. Nos enteramos del programa por medio de una junta de la Canirac nos convocaron para platicarnos sobre el programa que tenía la Seleco y todo el proceso fue muy sencillo las personas que nos atendieron muy atentas, muy amables, siempre dispuestos a explicarnos porque también a veces desconocemos mucho sobre el funcionamiento de este tipo de tecnología y la verdad es que ellos fueron muy abiertos y muy dispuestos siempre a explicarnos todas nuestras dudas Nos cuesta un poquito de trabajo tomar decisiones, pero yo pienso que tenemos que poner en una balanza y escoger la mejor o sea, por ejemplo, hablando de los calentadores solares, ¿cuánto estoy pagando mensualmente? decir algo, 5 mil pesos Si adquirimos este producto, los calentadores solares, hay programas que pagas 5 mil pesos al bimestre entonces como que no hay mucho que pensarle, es nada más tomar la decisión Los invito a que se sumen porque siempre es bueno que como empresas dejemos también un poco nuestro granito de arena y podamos ayudar a que nuestro mundo sea mejor, ¿no?